...como se dice, con estos casos y estos escándalos que se están dando en República Dominicana. Le voy a leer el artículo, pero quiero decirle que si tiene algún problema del corazón, el cardiólogo mío es el mejor de la República Dominicana y de todo el área. Es el único cardiólogo en este país que tiene cuatro especialidades internacionales. Además, que es un médico que sabe para qué y por qué estudió e hizo su especialidad en el corazón. El doctor Franklin Rodríguez Pantaleón es cardiología clínica e intervencional, intervención endovascular periférica, ecocardiografía y todas las especialidades del corazón. Él te desbarata, te hace el corazón y te lo pone todo en su sitio. Él está en el Centro Médico Doctor Ovalle, en San Francisco de Macorís. Ahí está el doctor Franklin Rodríguez Pantaleón. El mejor cardiólogo de la bolita del mundo. Eso no es que hay que ir a la capital y que a Santiago, a Jón, que se yo qué. Aquí tenemos el mejor. Franklin Rodríguez Pantaleón es el mejor. Repito, cuatro especialidades internacionales. El único en este país que ha hecho eso. Cuatro especialidades internacionales, señores. Hay que tener mucho deseo de estudiar y de... Y eso lo ha hecho Franklin Rodríguez Pantaleón. José Luis Pantaleón es el segundo. ¡Gracias!